La 27, aquí es el sitio. Ramfis Presidente 2020, mano dura, Comando Nacional de Campaña, ese es el hombre. Aquí estamos en el Comando Nacional de Campaña de Ramfis Dominguez Trujillo en el Proyecto 2020, donde tendremos una interesante entrevista para conocer a Ramfis, el ser humano. No se la pierda, Verdad o Mentira Network. Verdad o Mentira Network. ¡Tamo vivo, tamo vivo! Una vez más, Raúl Jiménez, el romántico de tu canal de YouTube, Verdad o Mentira Network. En este momento estoy acompañado del próximo presidente de la República, Ramfis Dominguez Trujillo, en un encuentro entre amigos. Entre amigos, sí, aquí muy informal. Yo dije, mira, sin saco y sin nada, yo estoy aquí trabajando en el Comando de Campaña, vamos arriba. Como se dice en el argol, entre panas. Entre panas. Me gustó. Sí. Nada más que falta Jorge, lo dejamos fuera Jorge, pero un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Jorge que se está recuperando. Ya, sí. Ramfis, sin más preámbulos, se conoce mucho del candidato a la presidencia, del hombre del enérgico discurso, del hombre de las propuestas, del hombre que viene creando una avalancha que se está convirtiendo cada día en una realidad más palpable ante la vista del dominicano, pero de ese Ramfis, el ser humano, conocemos un poquito. ¿Qué motivó a Ramfis Dominguez Trujillo? Lo voy a decir así, a meterte en esto. Bueno, mira Raúl, hay veces que yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, metido en esto? Porque aquí la política ha llegado a unos niveles realmente inaceptables. Entonces, yo llegué al país gracias a que nos quitaron, nos levantaron el impedimento de entrada y mi idea es hacer vida cotidiana, venir, transitar por las calles, incluso yo dije, mira, yo lo que quiero hacer en estos años es conocer cada esquina del país, cada punto del país y lo hice. Y fue una experiencia maravillosa y yo digo que ahí en ese momento, en esa experiencia, en ese contacto con el pueblo, me enamoré de los dominicanos y las dominicanas y me sentí, pese a haber tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, como en casa. Y esta es mi casa, aquí no hay otro sitio en el mundo como en la República Dominicana y con el sentimiento que me produce estar aquí. Y sobre ese camino de hacer vida, me mudé para acá en el 2002, intenté hacer un negocio aquí, abrí una oficina, no me fue muy bien, lamentablemente la institucionalidad no permite que las personas que aspiran a hacer algo diferente, bien hecho, logren tener éxito. Sobre ese proceso, entonces fui descubriendo que la política en la República Dominicana se había corrompido a tal punto que ya era un asunto de que el pueblo estaba aquí y los políticos aquí sintiéndose amos y dueños de todo el país y que podían dirigir los destinos de esta nación, pero a su antojo. Y yo dije, mira, no hay un solo político que represente los valores del pueblo, no hay un solo político que no esté confabulado, que no sea parte del meollo de la política, no hay un solo político que pueda salir al frente y decir, mira, yo no tengo cola que me pisen, yo no tengo compromiso con nadie. Y yo dije, ¿cómo es posible que en un país donde necesitamos una transformación absoluta de los estamentos del poder, no haya nadie que pueda salir al frente y decir, mira, yo puedo hacer lo que sea necesario porque yo no tengo compromiso con nadie, todo el mundo aquí está comprometido. Entonces yo dije, tenemos que hacer algo diferente. Y el clamor del pueblo se ha convertido en una realidad, vimos Marcha Verde, vimos esto, diferentes formas en que se han plasmado o se ha plasmado este sentimiento. Pero no había un líder que saliera al frente a mantener su integridad política, ideológica y demás ante un pueblo que está exigiendo esa transformación. Y yo dije, bueno, si no hay nadie que se atreva a hacer, lo que no hay nadie que se enfrente al poder como lo tenemos que hacer, entonces hace falta enarbolar esos principios y en todo lo que nosotros hagamos en el ejercicio de la política, demostrar que somos diferentes y crear una nueva generación de política. Y ahí dije, bueno, si hay un grupito de otras personas que se atrevan conmigo, la Trinitaria se empezó con tres personas y así lo empezamos nosotros y ha sido algo osado, pero yo creo que el pueblo ha respondido de una manera realmente, diría yo que extraordinaria y hemos logrado crear una nueva esperanza y más allá de eso, un espíritu de voluntariedad donde la gente ya no están esperando 500 pesos, un pica pollo, un pote romper ahí una actividad política, sino lo que lo están haciendo por voluntad propia, porque quieren estar ahí, porque quieren formar parte de esta transformación. Y yo creo que cada día Dios, sobre todo, me demuestra que este ha sido el camino adecuado, el camino atinado. Pero a veces, óigame, uno llega a unos puntos donde la oposición es tan feroz, donde los mecanismos, la implementación de los recursos del Estado a favor de un candidato u otro, como vimos recientemente, con un candidato que ahora está liderando incluso en algunas encuestas dentro de la política del partido oficial. Entonces, hay veces que uno dice, señores, hay que tener ganas para hacer esto, pero el pueblo se va a imponer, el pueblo se va a imponer. Ramfis, tú eres un hombre de fe, te hemos visto siempre apegado a Dios. ¿En qué momento Ramfis Domínguez Trujillo le pregunta a Dios, Señor, soy yo el que tengo que cargar con esto? ¿En qué momento Dios te convence de que eres tú el hombre que puede sacar a la República Dominicana de la situación en que se encuentra? Mira, es una respuesta fácil. Eso yo lo tengo tan clarito como el agua. Tantas personas se me acercaban y me decían, Ramfis, métete en política. Y yo decía, yo no soy político. Ramfis, métete en política. Y yo no soy político. Hasta que un momento dado me tenían harto. Y yo dije, óyeme, vamos a hacer un viaje a Nueva York porque ahí hay una diáspora fuertísima, imponente. Y yo dije, yo les voy a demostrar a ustedes que yo no sirvo para la política. Se lo voy a demostrar. Le dije, vamos a hacer una semana de prensa allá. Eso fue en el año 2013. Bueno, nos vamos, armamos todo el esquema. Vamos a Nueva York. Yo soy una gente que siempre me he caracterizado por ser muy abierto en las cosas, por tener una personalidad donde yo acojo a todo el mundo. Soy una persona extrovertida, cariñosa y eso. No me pongo nervioso. No soy una persona que sufro de miedo, ni pánico, ni miedo escénico, ni nada de esas cosas. Pero tengo que confesarte que el día que yo desperté en ese viaje, el primer día, yo estaba nerviosísimo. Y yo tengo la costumbre de siempre despertarme y decir, papá Dios, gracias por un nuevo día. Y ese día yo lo hice. Y entonces miré hacia arriba y dije, anda la porra, en el lío que tú me has metido. Y yo dije, mira, papá Dios, si este es tu proyecto, si este es tu voluntad, que en este viaje se abran las puertas de par en par, pero si no es tu voluntad que se cierren a tal punto que me dejen de fuñir la paciencia, que yo tengo demasiadas cosas que hacer. Y entonces yo me iré de nuevo hacia arriba y dije, y si tienes la oportunidad, mándame una señal. Así mismito. Pues te confieso que ese día salimos a un programa de radio. Cuando yo llego a un programa de Nueva York, cuando yo llego a ese programa, el hombre me mire y me dice, ven acá, pero este muchacho llega aquí y de repente quiere ser presidente de la República Dominicana. Él empieza así, la entrevista radial. Digo, yo andala, por ya no me está gustando esta vaina. Seguimos sobre la marcha, haciendo la entrevista. Al final, el hombre cambia su rostro y dice incluso, señores y señoras y señores radio escucha, tienen que ver a Ramfi. Les recomiendo que lo vean para que ustedes vean su sinceridad y no sé qué, no sé cuánto. Yo tomo eso como la señal. Digo, mire, Kina, qué bueno, empezamos bien. Después de eso, como hago siempre, vamos a la iglesia, cumplo con Dios todos los domingos porque creo que es fundamental para mantener su norte. Y es difícil, oye, este mundo es tan difícil que uno tiene que tener ese día de respiro, ese día de contacto con Dios, pero directo, no como uno lo hace en oración todos los días. Entonces, bueno, vamos a misa, de ahí entonces le hacemos una comida a todos los medios de comunicación de Nueva York que yo conocí en ese momento para tener esa ocasión de compartir. ¿No hubo acción en ese momento de cuando tú convocaste a los medios? Realmente fue un intercambio muy interesante. Muchas personas que no tenían la oportunidad de conocer incluso lo que ellos tildaron como un trujillo. Leandro, vamos a conocer un trujillo. Pero me recibieron con mucho cariño, me trataron con mucha deferencia y yo creo que muchos en ese momento empezaron como que a ver las cosas desde otra vertiente. Pero el hecho es que yo estoy parado afuera y una señora que se llama La Guerrera Rojas en Facebook, de allá de Bonao, se me acerca y me empieza a hablar y empieza a llorar y se emocionó mucho al conocerme. Cuando termina de hablarme de un sinnúmero de cosas porque éramos amigos por Facebook, se da la vuelta, llega a la puerta del salón, se para en seco, da la vuelta de nuevo, se me acerca, me abre la mano, me pone un crucifijo y me dice, papá Dios me dijo que te diera eso. Esa es la señal, la señal que habías pedido. Pero, ¿qué más tú quieres? Por eso es que yo le digo a la gente, ahora, si yo no cumplo con este cometido, entonces yo estoy siendo desobediente. Yo le pedí algo, papá Dios cumplió conmigo, yo tengo que cumplir. Por eso es que la gente me pregunta, ¿tú tienes miedo? No, tú estás seguro, yo estoy plenamente convencido de que este es el camino que Dios ha trillado, que Dios ha escogido para mí y que yo de la mano de Él estoy haciendo camino al andar, conjuntamente con el pueblo. Y por eso es que digo sin lugar a dudas que este es el proyecto de Dios y del pueblo dominicano. Tú tienes una condición que a nosotros los hombres nos pone como una especie de reto. Tú estás rodeado de mujeres, especialmente tus hijas. Eso no es malo. Pero es uno de los más grandes retos que tenemos nosotros los hombres, lidiar con nuestras mujeres, especialmente nuestras hijas que creen que somos parte, una propiedad, un celo, todo eso. Por ejemplo, ¿en qué momento o cómo tú pensaste buscar la forma de decirle a tus hijas con esa relación que tienen ustedes tan íntima de papi, me voy a dormir, papi, todo eso? Me voy a meter a político. Y eso conlleva un sacrificio. O sea, ¿cuánto lo pensaste? Mis hijas, mis tesoros, los ataques que hay en la política, todo esto. ¿Qué te duró mucho tiempo tomar la decisión de decírselo o cómo tuviste que comprar un regalito o algo? Mira, tú sabes que yo me senté con ellas en el 2013. Me acuerdo en su habitación con las tres. Y fue interesante porque yo tengo tres hijas. Hoy por hoy tienen 20, 18 y 16. En ese momento, en el 2013, estamos hablando ya hace seis años, tenían 14, 12 y 10. La de 16 años me dijo en ese momento, perdón, la de 14 años en ese momento, me dice, I see papi. Qué bueno, papi va a ser presidente de la República Dominicana. La segunda, muy, diría yo que pensante, muy analítica, me dijo, papi, pero tú crees que es posible, o sea, tú crees que todo este trabajo valdrá la pena. Y yo le dije, sí, sí, sí. Y la chiquita me dice, ay papi, yo no quiero que tú te metas en eso. Digo, yo, ¿y por qué? Dice, porque yo no quiero que te maten como mataron al abuelo tuyo. O sea, fue la chiquita con 10 años. Muy fuerte. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Y ahí, poco a poco, yo fui viendo el impacto que todo esto podía tener en ellas. ¿Se abrazaron? Claro. Muy, muy, muy emotivo ese momento. Y yo le dije, mira, mi amor, los tiempos han cambiado. Yo vengo con un proyecto democrático. Yo vengo con otro tipo de política. En el año 2000, en ese momento, en el 2013, yo le dije, ya no hay cabida para ese tipo de acción. Y le calmé un poco esas inquietudes que ellas tenían, pero lo interesante es que ahora, en este año, cuando celebramos Año Nuevo, yo siempre he dicho, mira, que yo puedo llegar a ser presidente de lo que sea del universo, del mundo. Pero lo más importante para mí son mis hijas. Y yo sostuve una conversación este año nuevo, allá en Miami, donde le dije, mira, porque ellas se han sacrificado muchísimo para esto. O sea, yo estoy aquí en República Dominicana, tengo una que está estudiando en Washington, otra en Texas, y otra en Miami, que sí en bachillerato el segundo año. Porque yo quiero darle la mejor educación posible a las tres. Y yo este año, sabiendo el sacrificio que es estar yo aquí, recorriendo con muy poco tiempo para ellas, y les dije, mira, si ustedes en algún momento entienden que me necesitan, yo dejo esto. O sea, yo no puedo poner bajo ningún concepto la política por encima de mis hijas, de mi familia. Y si ustedes me necesitan, y las tres, casi de una forma unísona, dijeron, papi, el país te necesita. Y nosotros entendemos que es un sacrificio, pero nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos también por el país. Porque ellas, tengo una gran dicha, y es que ellas tres se sienten sumamente dominicanas. Y orgullosas de su padre. Muy orgullosas, y de su país. Y de su país. Y de su país, incluso ellas cuando terminan la escuela, lo primero es, papi, ¿cuándo nos vamos para allá? Papi, ¿cuándo nos vamos para Casa de Campo? Papi, ¿cuándo nos vamos a recorrer el país? Papi, ¿cuándo nos vamos a montar a caballo? Papi, ¿cuándo nos vamos a jugar golf en Santo Domingo? Ellas están locas por estar aquí permanentemente. Y eso para mí es una gran dicha. Y ellas conocen a su país muy bien, y saben las riquezas que nosotros tenemos. Y dicen, papi, es allá que nosotros queremos estar. Otra de las cosas que podemos ver es que tu padre y tu madre, gracias a Dios, todavía están vivos. Sí, gracias a Dios. Sabemos que los buenos hijos tienen una buena relación con sus padres. ¿Tu madre qué dijo cuando se enteró de que tú ibas por la presidencia de la República Dominicana? ¿Qué te dijo tu padre? Algunas veces tenemos que es el padre el protector o es la madre la protectora. ¿Cuál de ellos fue que dijo, no, mi hijo? ¿O cuál de ellos fue que dijo sí? Mira, eso es fácil también. Nosotros hicimos una primera reunión allá en Miami en la cual mi papá participó. Fue muy interesante porque después de esa reunión, mi papá duró una semana durmiendo en el sofá de la casa. Porque lo sacaron del cuarto porque mi mamá dijo, no, política no. Y mi papá más nunca volvió a participar en una actividad porque mi mamá siempre se rehusaba. Ella decía que ella no quería a su hijo en política por un sinnúmero de razones y hay que entenderlo. Pero realmente al ver el crecimiento del proyecto, al ver la acogida del pueblo dominicano a la candidatura de su hijo, pues ella de repente dijo, mira, si este es el proyecto que va a salvar a la República Dominicana, que va a lograr transformar la patria, pues entonces ve para allá y dale con todo porque hace falta. Y ahí entonces mi papá dijo, ah, está bien, entonces ya se puede. Se puede. Ya se puede. Entonces ya mi papá vino aquí, incluso tuve el privilegio de que él vino aquí a este comando de campaña durante el verano, que estuvieron aquí un par de semanas y estuvo aquí para la inauguración de este comando de campaña. Esa fue una bendición extraordinaria. Y yo le digo que mi papá es el asesor número uno por defecto, porque realmente es quien está al tanto de todo lo que acontece, viendo las redes, me llama cuatro y cinco veces al día para comentarme cosas, lo bien que están yendo las cosas, lo malo que yo pueda haber hecho o los errores que yo pueda haber cometido, porque nadie es perfecto y yo cometo errores diariamente y trato de corregir esos errores y si ofendo a alguien trato de enmendar esas ofensas también porque creo que uno tiene que cambiar la política y ser un poco más sensible, un poco más humano y eso le hace falta a la política dominicana y entonces yo trato de corregir las cosas y él me critica cuando me tiene que criticar, me celebra cuando me tiene que celebrar las cosas y eso para mí es una gran bendición, una gran dicha, verdaderamente. Ramfis, en esta carrera política sabemos que es muy exhaustiva, en estas entrevistas donde tú vas comienzan bien, comienzan a hablar del plano político, pero de repente alguien dentro del set se va no a la política sino al plano personal, se te han dicho muchas cosas, inclusive hasta hablar de tu madre que es sagrado para cualquier ser humano, cómo tú te sientes cuando alguien trata de ofenderte, de tratar de tirarte al suelo, qué pasa por el corazón de Ramfis Domínguez Trujillo, el ser humano, no del político, porque el político se prepara para los ataques, pero al final del día hay una familia que duele, hay una madre, hay un padre, hay unos hijos que te están viendo, ¿tú sientes algún tipo de rencor? No, rencor jamás, eso es algo que mi mamá desde muy chiquita, bueno muy chiquito yo, no muy chiquita ella, desde muy chiquito yo me enseñó y a toda la familia, mira cuando uno cree en Dios uno cree en el perdón y yo no le guardo rencor a nadie, por contrario yo creo que la política en la República Dominicana ha vivido de eso, vive enquistado en el pasado y nosotros como país yo creo que nosotros tenemos que buscar una forma de justificar de que todos somos dominicanos y que nosotros tenemos que abrazarnos el uno con el otro, porque si seguimos con esta disparidad que este es revolucionario y este es trujista y este es antitrujista y este es proesto y este, no, nosotros somos todos dominicanos y tenemos que reconstruir toda una nación y para eso tenemos que buscar los puntos en común y tenemos muchos puntos en común, yo diría que nosotros los dominicanos tenemos mucho más puntos en común que puntos en contra o contravenciones ideológicas, yo creo que nosotros tenemos muchos factores que nos unen como una gran familia, nuestra fe, nuestra cultura, nuestra bandera, nuestro símbolo, este hermoso país que tiene tantas cosas que nos favorecen, tantos sabores, tantos aspectos coloridos, pintorescos que realmente como compartimos, compartimos un idioma, ayer yo le dije a alguien, mira a mí me formaron como dominicano de pura selva, yo hablo muy buen dominicano, no castellano, y bailamos muy buen merengue, ah no, merengue está, eso es otra cosa por completo, pero yo hablo buen dominicano porque una cosa es el castellano, otra cosa es el dominicano, aquí hablamos dominicano, para los que no lo sepan, o sea tú puedes ir a un restaurante y pedir una comida perfectamente, ah no, yo como, yo lo mío es lo dominicano, a mí la gente cree en tú, no porque he viajado tanto y él tiene que tener un paladar muy sofisticado, señores, arroz, habichuelo y concón, en mi casa todos los días nos fajamos con el concón, el concón y el aguacate, lo demás no importa, pero el concón y el aguacate, nosotros no miramos a ver quién es que va a agarrar el plato del concón, pero yo siempre le acuerdo a la gente que el líder soy yo. Hablando de eso, Ramfi, ¿cómo tú te imaginabas tu regreso a la República Dominicana con el apellido Trujillo? Sabemos que una ley que se impuso aquí en este país, que le impedía a los Trujillos regresar a la República Dominicana, caminar como ciudadanos normales, inclusive a ti, que naciste años después de la muerte de tu abuelo, no tienes ni siquiera ni la idea de lo que fue la dictadura porque ni siquiera estabas ahí, ¿cómo te imaginabas caminando en las calles, entrando al aeropuerto? Yo soy Trujillo, yo soy descendiente de Rafael Leónidas Trujillo. ¿Tuviste temor? ¿Tuviste algo de ansiedad al no saber qué te esperaba? Mira, realmente yo siempre, porque nosotros nos llevamos esa costumbre de utilizar los dos apellidos, entonces yo allá en Estados Unidos, los 30 años que vivía allá, utilizaba los dos apellidos míos, mi identificación, mi licencia, mi tarjeta de crédito, todo diciendo Dominguez Trujillo, entonces yo llegué aquí y siempre, mi nombre siempre ha sido Ranfi Dominguez Trujillo, así fue que me criaron de chiquitico. Yo llegué aquí y realmente no sabía que me iba a esperar, pero yo sabía que mucha gente me decía, mira, allá hay un problema, allá hay muchos antitrujillistas, te tienes que cuidar. Otra gente me decía, no, allá la gente ya han asimilado, que eso es parte del pasado. Yo no sabía qué esperar, pero para mí fue una llegada muy emotiva, porque yo me pasé 30 años y la gente a veces no captan lo que es un exilio, un exilio impuesto y más uno sin haber vivido esa era, sin haber formado parte del gobierno de Trujillo, sin haber sido partícipes ni en lo positivo ni en lo negativo del régimen. Y yo siempre me sentí dominicano y entonces a mí me decían, tú eres dominicano, pero vamos, no, tú no puedes ir. Ese es tu país, pero vamos, no, tú no puedes ir. No podemos entrar. Entonces eso fue muy difícil y me sentí casimente, diría yo que casi como si fuera una cárcel, porque no podía ir a mi país. Y me recuerdo cuando chiquito una anécdota que se ha convertido en una parte interesante de mi pasado, sobre todo para el público, que nosotros viajábamos a España y para mí llegar al aeropuerto de Barajas y ver el avión de Dominicana de aviación cuando yo llegaba ahí, eso era el regalo más grande del mundo para mí. O sea, me producía una emoción. Tú pensabas ahí en un día de esto voy a aterrizar yo. Yo siempre lo decía, yo siempre decía, y les pedía a mis padres, yo lo que quiero ver es cuando el avión entra en las nubes y cuando yo veía que el avión despegaba y veía esa bandera subiendo, yo decía, mira, algún día yo sé que yo voy a poder llegar allá. Ese avión va a mi país, ese avión va a la República Dominicana y yo voy a llegar algún día. Y recuerdo cuando vine, nosotros vinimos el 15 de agosto del año 2000. El 15 de agosto del año 2000 llegamos nosotros a la República Dominicana. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste en el aeropuerto? Porque mayormente uno tiene la costumbre de guárdame un sancochito. Mira, en ese viaje, porque al otro día estaba la toma de posesión del presidente Hipólito Mejía en ese momento, fue mucho corre-corre, había un ambiente de celebración, un ambiente de mucha algarabía en las calles, nosotros nos quedamos en un hotel ahí, la gente con mucha expectativa de la toma de posesión y eso. Ese viaje como que fue muy corto y demasiado dinámico para sentarme a contemplar lo que yo estaba pasando. Sin embargo, como a las dos semanas de eso, yo volví. Volví solo. Guapo el hombre. No, no, no. Te digo solo en el sentido de que no vine con mi familia, porque yo había llegado con mi papá y mi hermana, y dos hermanas, mi cuñado, esposa, etcétera, etcétera. No, tú sabes que ella no creo que ni cuenta se dio en ese momento. Yo me fui porque, imagínate, quería visitar. Y yo me acuerdo cuando ya por primera vez yo miré por la ventana y se aproximaba el aeropuerto, estaba viendo el territorio. ¿Puede llorar? Fue duro, fue duro. Sí, se me salieron unas lágrimas cuando yo llegué, porque yo pensé en ese momento. Ese es el corazón de Ramfis, Domínguez Trujillo, el hombre que se conmueve con recuerdos. ¿Qué sintió Ramfis cuando se quitó los zapatos y pudo pisar las arenas de una playa a la cual su familia se le negó? Sí, fue una experiencia bien bonita. Yo dije, guau, llegué a casa. Eso pensé. Sentir la brisa, el olor a tierra mojada. Poder bailar un merengue con una dominicana, de pura cepa, todo eso te llevó a... Sí, fue hermoso. Danfis, ¿cuál es el amor que tú sientes por República Dominicana? ¿Hasta dónde? Dejar la comodidad, dejar las oficinas. Mira, se me están cortando las palabras, porque en verdad me gustaría que nueve millones de dominicanos sintieran lo que está pasando por mi cuerpo ahora mismo. Siento una especie de sensación y me he preparado para muchas cosas. He tenido grandes escenarios, pero ahora siento una sinceridad y quiero preguntarte, ¿qué tan grande es ese amor? Para tú negarte a ti mismo, salirte del cuerpo y coger para los barrios, coger para los municipios y ver el rostro humano de un país que pide a gritos un rescate. Oye, después de esa pregunta, mira, son dos preguntas duras. El pueblo dominicano es un pueblo tan noble, es un pueblo hermosísimo. Yo le he visto la cara a ese pueblo. Tengo la oportunidad de hacerlo diariamente. Tengo la oportunidad de vivir la necesidad de todo un pueblo. Las condiciones a las que han sido relegados tantos dominicanos y tantas dominicanas, que yo le digo, mira, yo recuerdo una vez que yo fui a Nueva York con un gran amigo y hice un programa de radio antes de empezar a recorrer el país y después de pasarme un mes recorriendo ya en materia política, volví a su programa y después del programa él me confesó, un gran amigo mío me dijo, Ramfis, dice, yo antes te veía convencido de lo que tú querías hacer, pero te veo diferente. Yo creo que como ser humano, cuando tú tienes la oportunidad de conocer a los dominicanos, primero te das cuenta de que es el ser humano más grande del mundo. Pero cuando tú ves el sufrimiento de ese dominicano, tanta necesidad en el país, mira, hay veces que yo digo, oye, si yo tuviera todos los cuartos del mundo, yo me pasaría todos los días resolviendo problemas, resolviendo problemas, mandando a niños a operarse, limpiando las ciudades, los campos, son tantas las experiencias. Yo recuerdo una vez que yo fui a Matapalacios, allá a Tomayor, y reunido con un grupo, me acerco a una joven que tenía una bebé cargada, cuando me le acerqué y le di un beso en el cachete, lo que sentí fue el calor de esa niñita que ella tenía en sus brazos. Y yo la miré y le dije, mi amor, pero esa criaturita está ardiendo en calor. Dice, sí, ella tiene febre, pero imagínese, la clínica aquí no abre. Yo inmediatamente mandé a una de la gente mía, le dije, acompáñamela a Tomayor para que le den tratamiento a esa pobre criaturita. Cuando llegaron a Tomayor, me llamaron al municipio, mira, no tienen los medicamentos, necesita esto, me explican todo lo que tiene el cuadro médico. Y yo le digo, no, resuelvan esos medicamentos. Allá mismo hubo un muchacho que sufrió un accidente y tenía sus piernas rotas, no tenía los recursos, nosotros tuvimos que ayudarlo. Son tantas las necesidades. Entonces uno dice, de la única forma que uno puede hacer algo es gobernando. Y buscando la forma de que la distribución de los recursos se haga de una forma ecuánime, balanceada, para que todos los dominicanos puedan disfrutar de lo que es este país. Te cuesta comer cuando te encuentras con, se te quita el apetito, o te da una especie de desánimo, cuando vas a un municipio y ves las carencias que hay. Y te tocas con la oportunidad que te da la vida de que tú no tienes ese tipo de carencia, pero hay una fibra sensible humana que como que lo detiene y dice, se me quitó el hambre. Mira, yo, no se me ha quitado el hambre, pero ¿sabe lo que sí me ha pasado? Yo llego a mi casa a veces después de un recorrido y me paso, yo duermo muy poco, porque hay mucho que hacer, pero hay veces que yo me desvelo y me paso dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y pensando ¿cómo podemos hacer nosotros para resolver tantas necesidades aquí? Danfi, tú has sido un hombre como Polita, que ha ido a muchos países del mundo. Sí. Y has visto la implementación de los presupuestos, los programas de asistencia social, todo ese tipo de cosas, y regresas a República Dominicana y ves cómo todo funciona aquí. Eso es lo que tú quieres transformar, eso es lo que tú quieres traer a nuestro país, nuevas oportunidades, eso es lo que tú quieres que el pueblo asimile, que tú no quieres llegar al palacio para hacer una venganza personal, como muchos piensan, ser el hombre más poderoso de la República Dominicana. Yo me río porque... ¿Es pesado a la cruz? Tú sabes que no, a mí no me pesa, a mí no me pesa, yo sé que yo tengo un trabajo por delante, pero mucha gente piensa que el poder es algo tan maravilloso, tan increíble, que es bueno, pero yo le digo que todo lo contrario, que el poder es bueno cuando uno lo usa correctamente, porque mi fe me dice a mí algo, y es que uno tiene una vida y que al final de cuentas la gente no se va a acordar el poder que tuviste, el dinero que tú tuviste, el carro que tú manejaste, el apartamento de lujo que tú tuviste, la gente se va a acordar el legado, el mayor legado que tú dejas, es qué la gente sintieron o qué tú le diste a la gente. Y eso es lo más importante, entonces el poder de qué sirve, para hacer algo real y verdaderamente transformativa, diría yo, para que la gente se acuerden que tú hiciste algo bien. Y eso creo que es lo más importante, el poder y el dinero son pasajeros. Hoy yo puedo ser un gran líder y tener cientos de miles de gente que me siguen, mañana yo lo puedo perder, de un momento a otro, ese es un hilito. Yo me equivoco aquí, digo algo frente a las cámaras, desatinado, algo que realmente no va de acuerdo con el pensamiento del pueblo y me dejan de seguir. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Nada. Es lo que uno hace el día a día mientras uno está aquí sentado para tocar la vida de otra persona que yo diga, pero qué chulo, qué bien me sentí con Ramfi. La oportunidad cuando tú vas a un pueblo de visitar a alguien a su casa que yo digo, wow, pero Ramfi estuvo aquí y se sentó y habló conmigo. La gente necesita saber que los líderes somos seres humanos que nos equivocamos, que nos despertamos, que nos tenemos que bañar, que nos cepillamos los dientes igual que todos los demás, pero que tenemos una gran oportunidad y es un privilegio estar aquí sentado. Esto no es porque yo soy bueno y hermoso y tengo retórica y qué sé o qué, esto es porque es un privilegio que Dios me ha dado a mí. Contate los abrazos en el desfile del Brone en Nueva York. Porque es increíble, yo no he visto una persona que ha abrazado tantas personas en un recorrido como tú. A mí me encanta eso. Dondequiera que te llamaban, ahí tú ibas. A mí me encanta eso. Una selfie, ahí estaba Ramfi. A mí me encanta eso. La gente te gritaba. Sí. ¿Cómo te sientes cuando vas al dominicano de la diáspora, te espera, te saluda, ¿cuál es el compromiso que tienes tú con ese dominicano? Mira, yo le digo a la gente que la diáspora ha sido algo tan fundamental en este esfuerzo porque este proyecto nace en la diáspora, es decir, nosotros, el 30 de octubre del 2014, yo lanzo oficialmente el partido Esperanza Democrática allá en la ciudad de Nueva York y el apoyo que nosotros hemos recibido constante y preciso, diría yo, que es algo que yo no tengo como agradecer y es gracias a esa diáspora que el proyecto se impone aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos unos niveles y uno de los dueños de uno de los medios más importantes de aquí me llamó y me dice, Ranfi, óyeme, yo tengo reporteros allá en Estados Unidos y me han dicho a mí que tú mantienes un 75, un 80% y yo le dije, óigame, puede ser un 85 y un 90% y me dijo, ah, pero Iván, que tú lo quieres todo. Digo, no, no, es que aquí nosotros recibimos un cariño. Entonces, yo le digo a la gente, mira, que yo doy muchos abrazos, pero yo no sé de qué los doy, son ellos que me lo dan a mí. Entonces, la gente es que me abraza a mí porque yo quiero, entonces, ¿cómo yo no voy a abrazar a la gente? Yo sé de la gente que digo, mira, si yo llego aquí y hay 2.000 gente y se quieren tomar fotos. Y te sabe los nombres, tiene una habilidad para aprenderte los nombres y que no se te olvide. No, es una dicha de papadio, es una dicha de papadio, pero yo le digo a la gente, señores, la gente toma de su tiempo, de su tiempo para ir a las actividades conmigo. O sea, no es que, porque nosotros no pagamos ni 500 pesos, ni un pica-pollo. Entonces, la gente toma de su tiempo para ir a verme a mí a hablar, para ir a verme a mí a conocerme. Entonces, yo eso no tengo como agradecerlo. Quiero que le mandes un saludo a tu equipo de trabajo que está aquí en el comando de campaña. Aquí hay un grupo de jóvenes que derriban todo aquel concepto que tengan del joven dominicano. Están aquí desde las 6 de la mañana hasta que haya gente. ¿Quiénes son esos muchachos? ¿Esos son los nuevos hijos tuyos? Ay, Dios mío. No, esto es mi familia. Yo tengo, mira, yo, mi hermana estuvo aquí ese par de días. Mencióname los nombres de los más carpetosos. Ay, no, es que todos son carpetosos. Yo no lo puedo señalar en ninguna partícula. Mira, yo te digo algo. Desde la señora que está conmigo, que trabaja conmigo en la casa. Un café muy bueno aquí. Muy bueno. Desde la señora que atiende aquí en el comando de campaña, desde mi director de comunicación, director de electoración, los que dirigen las redes, el jefe de prensa, la gente de mi... Es que esto es una gran familia y yo me siento un hombre tan bendecido, tan bendecido porque todo es gente buena. Por cierto, la seguridad es que tú tienes un problemita que ellos quieren meterte aquí pero tú de repente se le pierdes. Es que ellos no pueden conmigo. Es que ellos no pueden... Si fuera por... Oye, ellos me celan tanto que si fuera por mí yo anduviera como el Papa, en el Papa Móvil, en esa cajita de cristal. Pero señores, el pueblo es el pueblo y uno tiene que estar en el pueblo. A mí me... Yo lo disfruto. Yo disfruto estar en el pueblo aparte de que cuando a ti te conocen y tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, la gente siente un poco de esperanza, siente como ese aliento como que mierquina, todo va a estar bien y si yo puedo hacer eso por alguien, ¿por qué no? Y si lo puedo hacer por cien gente en un día y si lo puedo hacer por mil, ¿por qué no? Va a comenzar la pelota dominicana aquí en República Dominicana. Tú sabes que el dominicano es loco con su pelota. Eso es así. El dominicano le deja un plato de arrua, bichuel y carne a cualquiera por ver un juego de pelota. Ya lo sabe. Hay dos equipos aquí emblemáticos, Licey y Águila Sibaeña. Yo sabía que venía esa, esa dura y curvera. ¿Cuál es el equipo de Ramfis Domínguez Trujillo? ¿Cuál ha sido el equipo que tú desde jovencito has llorado cuando pierdes tu equipo? ¿Has discutido que los jugadores de tu equipo son los mejores? ¿Cuál es? Mira, tú sabes que eso en mi casa es un lío, es un esquema porque yo tengo a mi papá que es Aguilucho del Cibao de allá de Gurabo y el es Aguilucho como todos los santiagueros, como todos los cibaeños que esas águilas ya ustedes saben entonces es un color hermoso, un equipo muy sonoro que ha ganado muchos campeonatos entonces tenemos en el sur el Licey y tenemos una familia de Liceyistas, mi mamá que ha sido escogidista, Liceyista, mi abuela del Liceyista entonces es una mezcla fuerte una mezcla muy dura entonces yo digo mira, yo soy más inteligente que eso yo no caigo en política yo no caigo en eso yo soy político yo no soy pendejo pero aquí entre nosotros Raffi entre panitas porque como comenzamos la entrevista dime aquí en el oído a cuál tú le vas ay hombre mire señores pero que no no eso ay Raffi encantado encantado de compartir contigo esta entrevista íntima entre nosotros igualmente hermano seguimos en verdad o mentira network tu canal de youtube yo soy Raúl Jiménez el romántico en compañía de nuestro próximo presidente de la república Ramfi Domínguez Trujillo ahora yo y él nos vamos a comer un arrocito con habichuela y un conconcito porque el hombre no ha comido no, ya lo sabe bendiciones para toda mi gente un fuerte abrazo y nos vemos pronto por allá en Nueva York tenemos mucho trabajo que hacer mucho camino por recorrer no se duerman que esto apenas está empezando todo por la patria verdad o mentira network no se duerman no se duerman no se duerman